Video basado en Flash Forward número 3 perteneciente a la nueva etapa de DC Universe. Escrito por Scott Lobdell y dibujado por Brett Booth. La historia, después de asesinar a diferentes héroes, Wally West sigue viajando por el multiverso de la mano de Tempus Fugging Out. Esto con el fin de evitar que la grieta entre el multiverso y el multiverso oscuro se siga ampliando aún más. Y en esta ocasión veremos a Flash llegar a la Tierra 43. Una tierra llena de vampiros. Yo soy TJ y bienvenidos a una nueva historia narrada más. Ah, y no se olviden seguirme en Instagram y en Facebook. Les voy a dejar los links en la descripción. En verdad les agradecería mucho que me empezaran a seguir en esos lugares. Me llamo Wally West. Me han encargado purgar la peligrosa materia multiversal oscura de diferentes mundos a través del multiverso. Cada realidad se parece bastante a la mía, solo que bastante rara. Esta tierra en particular ya se siente como una pesadilla. 237 personas lanzadas por un lado de un barco. Casi una milla sobre lo que se parece bastante a Ciudad Gótica. Es difícil asegurarlo corriendo. De realidad alterna a realidad alterna y todo. No puedo realmente hacer algo hasta que ellos se acerquen lo suficiente para poder agarrarlos. Y eso es lo que hago. Todos van en caída libre, pero soy lo suficientemente rápido para poder atraparlos. Parecía que todo iba bien con Wally y las personas que había rescatado, pero de pronto, algo raro se comienza a escuchar. Es como si un misil se estuviera aproximando a una gran velocidad. Lo raro está en que no era un misil, sino un barco. Me alegra escuchar que escuché eso con bastante tiempo. Esto para poder llevar a todos a la siguiente azotea. Aquí estarán todos a salvo. Las personas se preguntan si realmente podrán salvarlos de todos ellos. Refiriéndose a los villanos de este lugar. Wally les dice que va a necesitar un poco más de detalles antes de hacer promesas. La verdad es que quiero ayudar, por supuesto. Pero algo me dice que un crucero cayendo no es por lo que fui enviado a este lugar. Tempus Fugging Out me tiene limpiando el multiverso para prevenir que toda la realidad se corroa hasta el olvido. Tan malo es esto que se siente como un problema local. Un super problema ha llegado. Este es uno de los villanos a quienes las personas le tenían miedo. Superman está aquí. La liga de justicia de vampiros va a acabar con Wally West. Wally le pregunta por qué. Superman le pregunta por qué Superman o por qué es un vampiro. Flash le dice que ambos realmente. ¿Por qué Superman está tratando de regar a estas personas en la calle? Superman le dice que esto es porque sus personas tienen que alimentarse. Ellos van a comerse a los ciudadanos. Flash le dice que el último Superman que conoció era el presidente de los Estados Unidos. Y le gustaba mucho más que el Superman de esta tierra. Como sea, una cosa a la vez se va a deshacer de estos vampiros. Wally no ve ninguna materia oscura en algún lado. Pero eso no significa que no pueda ayudar a esta gente inocente. Personas están siendo rescatadas. En este lugar no habrá más muertos. Lo que se siente un poco hipócrita realmente. Considerando a cuánto de mis amigos ayudé a morir. Pero necesito concentrarme y confiar en que Tempus me envió a este mundo en particular por una razón. Los no muertos nunca han sido realmente mi asunto pero le daré un golpe. De hecho le daré como 100 pequeños golpes a este Superman. Seré honesto, en mi propia tierra ni siquiera intentaría algo tan suicida como intentar vencer a Superman. Todo parece ir bastante bien. Pero ¿Cómo es que estoy llevando el recuento de números de golpes? ¿Será que esto es lo que Tempus quiso decir cuando dijo que estoy desatado? ¿Puedo mantener dos pensamientos diferentes a la vez? Nunca había sido así de rápido. Nunca pensé así de rápido. Con cada instante puedo sentirme yo mismo, cambiando. Los golpes han surtido efecto y Wally ha logrado derribar a Superman. El problema está en que no puedo matar a esta cosa, aún es un Superman. Pero él también es un vampiro. Lo que significa que con suerte no tengo que hacerlo. La kriptonita es para Superman lo que la madera es para los vampiros. Y como este de aquí es ambos, ¿quiere apostar si esto va a funcionar o no? Pues parece que sí ha logrado funcionar. La madera ha logrado derribar a este Superman. Quien le dice a Wally que cuando esté libre tendrá una larga y lenta muerte. Mientras tanto, alguien lo está observando desde lejos. Ese alguien se da cuenta que Flash es bueno. Pero no mató a ese monstruo, a Superman. Lo que lo hace parecer un idiota. Alguien quien no era el que estaba vigilando a Wally llega y le da un duro golpe. Este es Flash Barry Allen. Flash le dice a Wally que una vez creyeron como lo hace él. Hasta que el líder de la noche eterna les mostró el camino. Pronto el mundo entero sabrá que las sombras les pertenecen. Él una vez fue Barry Allen en su vida pasada. Quizá está pensando en esa ocasión. La persona que lo estaba vigilando le da el crédito por aguantar una pelea contra Flash. Sin duda merece que le dé su mérito. Barry sigue luchando contra Wally. A quien le dice que una vez que haya liberado a Superman. Consumirán a los humanos de aquí para castigarlos por su arrogancia. Wally le pregunta si ahora es su culpa que todos ellos sean vampiros. Flash le dice que no, para nada. Hasta ahora han estado contentos con regir de noche. Pero esta noche han recibido un misterioso regalo. Wally quiere adivinarlo. ¿Será que ese regalo es energía oscura del multiverso? De pronto la apariencia de Barry cambia. Flash le pide que se quede quieto mientras que lo hace uno de ellos. Wally no entiende por qué se parece a Arsenal. Ninguno de ellos se puede mover así de rápido. Su mente lo culpa y trata de engañarlo. El lado malo de estar desatado. Barry lo ha tomado y es hora que este Flash que ha venido de este universo muera aquí mismo. Wally le dice que no. Nunca es demasiado tarde. Donde hay vida hay esperanza. Él ha pasado por demasiado para morir en este mundo condenado. Se supone que venía para poder rescatarlo, no para morir en este lugar. Antes de que Barry pueda acabar con Wally, alguien lo ataca por detrás con unas flechas. Para Wally solamente pudo pasar una de dos. O esas flechas cayeron del cielo o alguien cercano está ayudándole. Barry comienza a morir pero al mismo tiempo está recuperando la conciencia. Y antes de desaparecer le da las gracias a Wally. Flash explota. Wally no sabe cómo fue que él se convirtió en un vampiro. Pero sabe que él no mató a nadie a propósito. Y eso es porque él sabe lo que se siente. Una vez que Barry muere, va con el que le lanzó las flechas. La sorpresa para el velocista es grande cuando se da cuenta que el responsable es Roy Harper. Este último le pregunta de dónde viene. Wally le dice que es una larga historia pero le da las gracias por ayudarlo. Su pregunta aquí es, ¿por qué todos los héroes son vampiros? Y además, ¿cómo puede ser posible que Roy Harper esté aquí? Roy le pregunta quién es y cómo sabe su nombre. Wally le dice que eso es porque alguna vez fue su amigo. Porque en un mundo él lo mató. Bueno, eso no se lo dice, solamente lo piensa. Lo que sí le dice es que no pertenece a este lugar, viene de otro mundo, un mundo diferente. Lo que él hace únicamente es matar a los no muertos. Y Flash no es uno de ellos, así que no tiene nada que hacer con él en este lugar. Flash lo persigue, probablemente pueda ayudarlo en algo. Roy sabe que sí, quizás. El problema está en que no confía en él, no lo conoce. Wally le pide una oportunidad, ya vio lo que él puede hacer. Honestamente, no está seguro de que sus problemas no estén relacionados. Roy le dice que la Liga de la Justicia está muerta. Sintiéndose particularmente descarada esta noche. Quizá tiene que ver con lo que él está buscando. A Roy le alegra que Spoiler le sirviera toda la ayuda que pueda conseguir si va a llevarle a la pelea con Batman. Wally le pregunta si sabe en dónde vive Batman. Sorpresivamente, en este lugar, todos saben en dónde vive el murciélago. Solo que nadie está bastante loco como para entrar en ese lugar. Parece que después de todo, van a proponerse a trabajar en equipo. Roy se presenta y le pregunta cómo se llama. Es el turno de Wally para presentarse, él es Flash. Así que, pues bueno, como sea, bienvenido a este infierno, Wally West. Wally le comenta que fue enviado aquí porque la energía oscura multiversal está manando el universo. Aunque, para ser honesto, aún no ha visto ninguna en este lugar. Podría ser que por eso todos los héroes se volvieron vampiros. Roy le dice que los vampiros van más allá de todo esto y es demasiado triste. Batman solía ser lo mejor de lo mejor hasta que decidió que necesitaban convertirse en un vampiro para vencer a Drácula. Una vez que Batman se convierte en un vampiro, pues puede adivinar el resto. Para Wally, esto suena incómodamente como al Batman que conocía. Roy le dice que es bueno saber que hay algunas cosas con las que pueden contar en cada realidad. Pero podría tener razón acerca de esta materia oscura. Los vampiros parecen pensar que el equilibrio de poder ha cambiado. Algo los mantiene bastante entusiasmados en estos últimos días. Wally le pregunta si acaso estaba planeando vencer a la Liga de la Justicia con un arco y flechas y algo de actitud. Roy le dice que sí, claro que sí. Hay algo que Wally le tiene que comentar. Si le sirve de algo es exactamente igual de testarudo y lunático que lo que es en su realidad. Poco más adelante los vemos tratando de ingresar a la Baticueva. Esta es una locura. Uno de mis mejores amigos vivo de nuevo. Desearía poder quedarme aquí en este lugar, pero no puedo. Roy pondrá unos explosivos para poder entrar a la Baticueva. Flash le dice que hay una manera más fácil. Si confía en él podrán pasar vibrando. Roy no siente que tenga muchas opciones, así que él será quien lo guía. Esto ha ido bastante bien. Roy Harper no es un fan de los velocistas. Pero qué diablos es toda esta cosa negra que está en la Baticueva. Y parece que han encontrado la materia oscura que Wally estaba buscando. Lo que están viendo es la cosa más corrosiva y maligna que existe filtrándose en este mundo. Si su Batman es algún amo vampiro oscuro, tiene sentido que esta energía sea atraída aquí primero. El problema con esa energía es que puede destruir mundos enteros, devorarlos en cuestión de segundos. Y para poder tomar esta energía oscura, afortunadamente Wally tiene este aparato que Tempus le había otorgado. Antes de que Wally pueda utilizarlo, es atacado por un Batarang. El Batman vampiro ha llegado para detenerlos. Él les da las gracias, pero no, no aceptan que se lleven este material oscuro que él ha analizado. Al analizarlo, se dio cuenta de que puede utilizarlo para sustentar un mundo entero de vampiros. Ya no tendrán que depender de los humanos por un sustento. Roy les dice que eso no pasará. Wally tiene que tomar de vuelta su aparato para tomar la energía oscura. Mientras que Wally utiliza su velocidad para capturar toda la energía oscura, Roy Harper es derribado por Batman. Es hora de irse por Flash. El murciélago, que ahora es un vampiro, puede decir por su olor que no pertenece a esta tierra. Wally le dice que él es Flash, el hombre más rápido en el multiverso. Él es de cualquier tierra que lo necesite como esta que lo está necesitando en estos momentos. Es tiempo de terminar con Batman. Wally odia hacer esto. Vibrarlo directamente dentro de su corazón de su reactor nuclear. Y es por eso que los niños nunca deben jugar con reactores nucleares. Pueden quedar atrapados dentro de él como Batman. Aparentemente, él era tan bueno como lo era mi Bruce Wayne. No hay forma de que lo venza. Pero esto debería mantenerlo atrapado hasta que alguien pueda averiguar una forma de curarlo de su vampirismo. Sin importar cuánto tiempo tome, si él tiene que estar en agonía eterna, bueno, pues ciertamente sé lo que se siente eso. Wally se va con Roy, a quien le dice que nuevamente le ha fallado. Ya vio morir a su mejor amigo de su tierra principal. Y ahora en esta tierra de vampiros corre con el mismo destino. A pesar de todo esto, Roy muere con una sonrisa. Vivir o morir, él lo hizo con los ojos bien abiertos. He estado tan ocupado sintiendo pena por mí mismo. Que solo vi a Roy como una víctima en lugar del héroe que siempre fue. Justo hasta el final. Ya para terminar, nos vamos con Tempus Fugging Out. A través de los años, he hecho tantas tareas desagradables en nombre de mis compañeros Fugging Out. Nunca he sido llamado para reencender la flama dentro de un héroe. Y bueno amigos, esto sería todo por este video. Ya con este video, vamos a la mitad de la serie de Flash Forward. Y pues personalmente me ha gustado bastante. Ver como pueden explorar el multiverso utilizando a Wally West. Porque honestamente, pues hay muchas tierras. Pero nunca vemos muchas de ellas. Y Wally me parece un personaje bastante bueno como para interactuar con todo eso. No olvides regalarme un suculento batilada y compartir este video para que más personas lo puedan ver. Y apoyarme suscribiéndote al canal para más contenido como este. Yo soy José Carlos León, nos vemos hasta el día de mañana. Bye.